...porque por un tiempo con huevos y vamos a estar aquí por el que esté sufriendo ¡Eso es ustedes! Si te voy a la gente sola y vamos a reír a la gente de mi mamá Hazla a reír, abraza lo que no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ya sea conmigo ¡Porque se va a acosar de mí! Por eso es que a veces calle dicen que no estaba Y es que a mí también se quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor ¡Se va a acordar de mí! ¡La luchita para ver! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Oigan!